¡Vámonos con más información! Esta mujer que caminaba en las calles de Acapulco, Guerrero, fue interceptada por un delincuente a bordo de una motocicleta. El hombre, si se le puede llamar así, intenta arrebatarle el bolso, pero ella resiste, al parecer, la amenaza, pero ella sigue su camino. El ladrón optó por irse, porque la señora era brava y no se dejó. Era brava de Bravolandia. ¡Qué bueno que no se dejó! Toma, ven por la moto, ven por la bolsa. ¡Qué cobarde! El de la moto dijo, voy por mis amigos y vas a ver. Ahorita regresaré. ¡Vaya la vuelta, Juan! Lo bueno es que no ha salto a la señora, lo malo es que va a hacer con la siguiente. Ese cuate le pregunta en qué trabaja, dice que en la bolsa. En la casa de bolsa. En la bolsa que logre pegarse. A los demás. Oigan, les digo que un revólver de Elvis Presley, pues, del rey del rock... ¿La pistola del rey? Sí, está siendo subastada. Es como no. La cifra oscila en unos 90 mil dólares. Al parecer fue un regalo que le hicieron nueve meses antes de su fallecimiento. Por lo mismo, se ha convertido en uno de los objetos más cotizados del rey del rock. Elvis practicó tiro al blanco en su mansión de Graceland desde la adolescencia y llegó a coleccionar más de 37 revólvers y, pues, hasta una metralleta. Dicen que su pistola estaba encasquillada. Sí, es lo que decían, que ya... Que había colgado el revólver. No, 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 que estaba encasquillada, que no servía mucho, que no... Y habían anteriormente subastado... Apare la pistola, esta, una metralleta. Y ahora, pues, estará esta en la subasta. Y pareciera muy bien conservada. Pues, está bien conservada, eh, la verdad. El clásico revólver de cowboy. Sí, oye, pero está bonito. Aparte, acuérdense que él fue militar. ¿Se acuerdan que él fue a... Sí, claro. ...a prestar su servicio militar en... Creo que fue en la Segunda Guerra Mundial. En Corea, ¿no? Fue lo de Corea. O Corea, o no sé dónde anduvo. Con los militares, ¿no? La traía de reserva. Como que tenía colección y le gustaban, y yo creo que fue un regalo que le hicieron, y por eso cuesta. La verdad es que está lindo. Bueno, mis parientes, veamos lo que pasa cuando ocupan tu lugar de estacionamiento. La solución es simplemente quitarlo como hizo este hombre, mis parientes. Miren nada más. Es que también ese lugar de estacionamiento es súper exclusivo. Oye, exacto, y aparte que casi no hay lugar. No hay lugar donde estacionar. Pero yo quiero el mío, yo quiero el mío a fuerza. Con permiso. Es que hay una sombra, fíjate. Sí, claro. La única sombra es la de... La sombra la da la camioneta, ¿no? Sí, no, no, no. Ahí, ahí, mira. Este es un necio, este cuate. Con permiso. Eso es, y lo mandó al lago. Oye, de veras, ¿a dónde habrá caído esa camioneta la otra? Oye, pero... Qué raro, porque pareciera que ya estaba estacionado. Eso, exacto. Sí. Deja eso, no tiene freno de mano la otra. Más bien, yo lo... Mi teoría es otra. Están en una junta, se enojaron, salió y dijo, antes de que salga le voy a empujar su camioneta. Déjate, yo creo que sí. Solo eso, porque el lugar de estacionamiento se había. Sí, sí, sí. O sea, se podía ver, pues... Pero ese es mi lugar. ¿Dónde estacionar? No, 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 no. Perco que es. Qué laco. Y ahora vamos a ver... ¿A dónde, Gina? ...de New Jersey, en Estados Unidos, en acción. Pongan mucha atención. A ver. Es el momento en el que llegan hasta un vehículo que se había estrellado y comenzaba a arder en llamas. De inmediato, los oficiales se acercaron para sacar al joven que estaba inconsciente en su interior, así que fueron sus héroes. Lograron arrestarlo. Ahí les va para ponerlo... Arrastrarlo, arrastrarlo para ponerlo a salvo. Fue llevado al hospital, se encuentra bien, además que fue sentado por la policía. Qué suerte que pase la policía a la hora del accidente también, ¿eh? Sí. Ahora, se dice que el árbol estaba borracho. Como estaba inconsciente, ahí se hubiera quedado. Pero bueno, también, precisamente, pues estaba manejando exceso de velocidad. Antes de este accidente fue captado, superando los límites de velocidad establecidos en esta zona. Sí, yo sí creo. Se lo salvaron, pero también a ver. Pero si se desmayó desde antes, tú que sabes que no apretó el acelerador. Pobre sí. Esa es otra, otra, esa es otra. Sí, es cierto. Hay que investigar. Así pasa, porque yo cuando estaba embarazada, así me pasó. Ándale. O sea, pues... Digo, no excedí los límites de velocidad porque ya estaba casi frenando. Borracha y embarazada. Borracha y embarazada. Válgame. De 50 años fue rescatado ayer en Mexicali, en Baja California. Policías municipales de la estación Hidalgo lo sacaron, sacaron el cuerpo de agua a este cuerpo todavía con vida y aplicaron reanimación cardiopulmonar ante síntomas de un golpe de calor. Posteriormente, paramédicos lo trasladaron al hospital. Se reportó estable. Es que está haciendo unos calores ahí. Tremendo. De arriba de 45 grados. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le está haciendo? Lo tiene en la soja. Es que todo un irreporo, oye... No, sí, pero... Es por arriba, lo del RCP es arriba. Bueno, pues cada quien, ¿no? Pues sí, exacto. Pero el bombero perezo, ¿qué? Pobrecito, qué suerte también que está... No, la verdad sí que... Le salvaron la vida. Porque, como dicen, el calor. Menos más, ¿cómo está este mundo? Mira que está, metía olas de correr al agua. Menos más los sacaron. Así te sacaron el otro día de la cintura. ¡Ay, la calor! Vámonos con Carla Vanessa. Esta mañana nos tienen un desayuno en Expresso fantástico. ¿Salchipulpo? ¿Salchipulpo? Muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy nos tocó preparar el desayuno en Expresso. Y vamos a hacer unas deliciosas tostaditas de pollito. Acompáñenme. Para dos ingredientes vamos a utilizar jitomate, cebolla, lechuga. Las tostaditas, yo en este caso estoy usando unas horneadas. Por este lado ya tenemos el pollito desmenuzado. Quesito, pan en la rallado y mostaza. Como primer paso vamos a ponerle mostaza a las tostaditas. Después le vamos a poner lechuga. El pollito. Un poquito de cebolla. Un poquito de cebolla. Y el quesito rallado que tenemos de este lado. Bastante, bastante, bastante. Porque, mmm, delicioso. ¿Y qué les parecen los chilitos jalapeños? Uf. Deli, deli, deli. Zanahorias. Pues así quedaron estas tostaditas de pollito muy rápidas, fáciles, pero sobre todo muy saludables y ricas para poder desayunar el día de hoy. Espero que les haya gustado. Para Expreso de la mañana, pues, intentar la valencia. Adiós. Si me permites opinar, yo creo que faltó crema. Un poquito de crema. Crema y limón. No, yo quiero saber cómo te las comiste. ¿Limón? ¿Cómo que limón? ¿Cómo limón? ¿No quieres echarle el piloncillo? No, limón y sal. ¿Pero cómo te las comiste? No se las comió, la tiró y se cerró y corta. Muy bien, Carla, muy rico tu desayuno. Muy rico, la verdad. Oiga, la supermodelo Bella Jadid, pues, ha lidiado con la enfermedad de Lyme desde que se la diagnosticaron y decidió compartir en sus redes sociales pues un conjunto de fotos donde muestra lo difícil que ha sido enfrentar esta enfermedad tras completar más de 100 días de tratamiento médico. Sácatelas. En su publicación en redes, pues, se ven algunas imágenes de su tratamiento. Esto, pues, conectada a las máquinas, recibiendo medicamento vía intravenosa, acompañada por su perrito y sobre todo, pues... ¿Perrito que tiene que ver? Es que es su gran compañero en todos los momentos. No, pero es su apoyo, mire, en todos los momentos lo ve, ama a su perro y siempre está con él. Y lo más importante, pues, es el apoyo de todos sus familiares. Estas imágenes están acompañadas de un texto que dice Estoy agradecida con mi mami por mantener todos mis registros médicos, quedarse a mi lado y nunca dejarme, por protegerme y apoyarme, pero sobre todo, creyendo en todo esto, dice parte del mensaje en donde publico estas fotos. Desafortunadamente, también el hermano de la supermodelo ha sido diagnosticado con esta enfermedad. ¿Sabes de qué se trata esta enfermedad? Sí, ha pasado muy mal. Es una infección de garrapata de venado, que le llaman, y se da en muchos climas alpinos, o donde hay lagos, o donde hay ese tipo de clima frío, humedad y eso. Y mucha gente que va a las cabañas, o chavitos, niños que van a un camp. Niños mexicanos han tenido mucho esa enfermedad. Y ya que te la diagnostican, es tratable, pero de aquí a que la agarran, en México es un tema. O sea, es la picadura de una garrapata. Sí, es que te infecta, una garrapata infectada, no cualquier garrapata. Ah, ok, ok, va, va, va. Ay, pues qué difícil. Sí, la ha pasado muy mal. Sí, porque tú tienes amigas que parecen garrapatos. Cuídate de ella. Cuídate de ella. Oigan, ayer se dio a conocer una noticia lamentable, y es que se trata de la muerte del fotógrafo Brian Randall, novio de la actriz Sandra Bullock. Desafortunadamente falleció a los 57 años. Sí, esto tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que padecía desde hace tres años. Quien dijo el comunicado oficial fue la familia de Randall, y aseguran que prefirió luchar contra su enfermedad en silencio, ya que no le gustaba el foco mediático. Sandra Bullock empezó su relación con Randall hace ocho años, y eran una de las parejas más sólidas de Hollywood, y aunque nunca hubo boda, Sandra aseguraba que no necesitaba de un papel para estar segura de lo que sentía por él. La esclerosis lateral amiotrófica, pues es una enfermedad... Ella se llama, le llaman Ella. Este ataca las células nerviosas del cerebro y médula espinal, lo que hace que las personas pierdan el control del cuerpo y terminen paralizados. Hasta el momento, Sandra, pues no ha comentado nada al respecto. Y estaba muy joven, 57 años. No saben de dónde viene, es la famosa enfermedad Luguering, en donde mucha gente muy sana, deportistas, de repente les da y empiezan a perder movilidad, y no solamente sino en los músculos, hasta que también se les paraliza todos los órganos internos. Es tristísima. ¿Se acuerdan aquel challenge que se echaba en agua? Ah, claro. Era para investigar esa enfermedad. Ah, pues se empezó con eso, ¿verdad? Pues se empezó. Ya se empezó. Pues ojalá y descubran cuando menos de qué se trata, o sea, qué la provoca, ¿no? Exactamente, para cuidarte de eso. No sabes si son golpes o si son pesticidas, no saben qué es. Exactamente, pues. Pues que es con esa noticia. Ya les platico de José María Napoleón, pues pisó por última vez los escenarios en Guadalajara, en su tour de despedida, el poeta de la canción abarrotó el recinto y brindó un recorrido musical por más de 50 años de trayectoria artística. El mariachi acompañó al intérprete en cuatro temas y también en esta despedida, Napoleón le brindó todo el apoyo a su hijo en su carrera como cantante y le pasó la estafeta. José María aprovechó el escenario para interpretar cuatro canciones suyas y además para cantar a dueto con su padre el tema hombre. Napoleón se llevó la ovación y el cariño del público tapatío y se despidió como los grandes y les dejó hasta siempre. ¡Enhorabuena! ¡Qué canciones tiene! Napoleón de verdad ha venido muchas veces a este programa. ¿Sí? Sí, muchas veces, muchas veces ha venido. Le mandamos un saludo. No lo vamos a extrañar en los escenarios. Sí, pero sus rolas están en todos los santos, cabarets, karaoke y todo. Sí, pero pues, bueno, es lo mismo para que le pasara la estafeta precisamente. Pero es mejor retirarse a un buen tiempo, agarrar un poco de lana y pues por ahí si hace falta, pues un día regresas. Exacto. El regreso por última vez de la vida. Oigan, vamos con el trabajo de un brasileiro que se ha dado la tarea en los últimos seis años de salvar de la calle a vagabundos. Los deja como nuevos. ¡Qué increíble! Les ofrece un baño, un almuerzo y un cambio de imagen. ¡Chengueven el cambio! Este lo agarraron. Este parece que juega en el Atlas. Sí, mira, a ver este señor. Ven, pobres cuates que la vida no les ha jugado, no les ha tratado bien. Los agarra Leandro y dice, venga pa' acá. Les echas una bañada, una buena peinada, rasurada. Y sabes que eso al mismo... Los motiva. Exacto, es como tirar pa' delante, ¿no? De aquí a partir de ahorita un buen almuerzo. Sí se puede. Y dice, güey... Y de que se vean en el espejo con otro aspecto. Ah, güey, lo dejó hasta marcada la raya. ¡No, hombre! Que consigan trabajo. Pero ve, son cuates enteros, te pones a ver. Y a veces de la apariencia te da, dice, este no sirve pa' nada aquí. ¿Qué es que pueden trabajar todavía? Mira la Dani. Parece jugador del Barcelona. Mira este. A ver este, ¿cómo va a quedar? A ver, a ver. Este es Lalo Salazar. Mira, tenemos a uno. Pero la verdad, ¿qué? Este es changoleón. No, pero es que parecen changoleones, pero al rato son gentes como cualquiera. Exacto. Con la misma dignidad y este cuate. Hasta edad le quitó. Le quitó. Mira qué bien. Qué guapo. Pero ¿qué pasará en las vidas de estas personas que de repente llegan a situación de calle, no? Pues es que quién sabe, si no tengan familiares, que por una obtenga problemas muy fuertes. Drogas. Ha dado falta, pues, falta de fuerza de voluntad, ¿no? Para salir adelante. Pero pues cuando se ven bien armados, dicen, órale, a salir adelante. Eso les va a ayudar muchísimo. Porque se ven en el espejo con otro aspecto. Ya lo va a traer el atlas este. Y ya te motivan a trabajar y conseguir hasta nobles. Vámonos con Ale López. Esta mañana nos va a mostrar la preparación de unos ricos tacos de camarón. Ay, qué rico. ¿Qué tal, amigos de Expreso de la Mañana? Muy buenos días. Hoy les tengo a un invitado de lujo, de excelencia, desde Acapulco, para el mundo, el chef Eduardo Palazuelos. Muchísimas gracias por recibirnos. No, mi Ale, es un honor tenerte aquí en tu casa para prepararles una receta para platicar contigo. Me da mucho gusto. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti. Pues, primero que nada, quiero felicitarte y agradecerte. Y, segundo, les quiero platicar qué vamos a hacer. Vamos a hacer una receta ahorita, aprovechando las vacaciones, en donde ya no sabemos qué hacer, en donde ya no sabemos dónde dejar los niños. ¿Qué podemos hacer que les guste a todos, que esté fresco, fácil de hacer y, pues, delicioso, porque viene de receta del chef de la mera costa? Oye, pues, mira, te voy a preparar una receta que, además de muy sencilla, es deliciosa, ¿no? Se trata de unos taquitos de camarón al chipotle, que es una receta muy rápida, muy fácil de hacer, pero tiene un gran sabor y estoy seguro que allá, si la preparan en casa, les va a encantar a toda la familia, una buena botanita para empezar el día. Va a estar increíble. Qué rico. Pues, vamos a ponernos manos a la obra. Te voy a platicar de los ingredientes. Bueno, obviamente, tenemos este camarón increíble aquí de las costas del Pacífico. Vamos a ponerle un toquecito de ajo, de cebolla, de crema, de queso crema, limón, soya y chipotle, básicamente son todos los ingredientes. Y un poco de pasote al final ahí para darle ese saborcito. Puedes ponerle opcionalmente también cacahuates encima, tostados y eso si quieres, pero yo no se los voy a poner hoy. Así que si quieres, pues empezamos aquí con la pelada del camarón. Perfecto. ¡Suscríbete! 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 Ricardo Ferretti tiene un legado de 15 títulos. Que lo hacen uno de los entrenadores más exitosos del fútbol mexicano. Diez de ellos conseguidos con Tigres. La última etapa en la que encumbró su nombre en las vitrinas. Su relación con Los Felinos terminó en mayo de 2021. A partir de ahí, nada volvió a ser igual. Tras no renovar con los de la UANL, el Tuca tomó las riendas de FC Juárez. Los resultados positivos no lo acompañaron en un año. En 34 partidos, 7 fueron victorias, 6 empates y 21 derrotas, lo que detonó que cayeran hasta el fondo de la tabla de cocientes, por lo que pagaron más de 4 millones de dólares de multa. La ilusión, la esperanza era mucho, pero naturalmente las cosas no salieron. Fue un fracaso todo el año y naturalmente asumo mi responsabilidad como director técnico, como responsable del grupo y naturalmente esto no es nada agradable para ninguno que participa en esta institución. Como auténtico bombero, arribó a Cruz Azul en el clausura 2023. En su experiencia estaba la garantía. Sin embargo, solo alcanzó para pelear en el repechaje, del que finalmente fueron eliminados. En esta apertura 2023, la tendencia no cambió. Tres partidos y tres derrotas para ubicarse en el sótano de la tabla. Se habló más de sus técnicas de entrenamiento y ausencias que de los resultados. Hemos quedado de ver definitivamente que sí. Pues, llevamos tres partidos perdidos. O sea, ¿qué te puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Lo único es no perder la estabilidad. Ahora, que hay un riesgo de muchas cosas, sí. Hay un riesgo de despido, hay un riesgo de malestar, hay muchas cosas. Pues, sí. De modo que mi afición esté contenta con tres derrotas. Pues, está molestísimo y con razón. Y quebró todo al no ganar ninguno de sus tres duelos el XCOM. A mí me parece que no era el momento para Cruz Azul. Yo creo que también habla de que desde arriba hay problemas. Yo creo que hay una pugna porque hay mucho dinero en las transacciones que siempre ha sido el Cruz Azul el problema de eso. Cuando tuvieron el apoderado aquel que hacía pingües negocios con el ex duele, el expresidente, lo que hacían era que daba subcampeón al Cruz Azul, corrían a todos y traían a cinco más. Ahora, lo que pasa es que se ve que está pulverizado el poder. Y tú compras uno, Gina compra otro y yo compro otro. Y luego ponen un entrenador que lo pone ordiales. Y ponen un entrenador que también quiere a los jugadores, que también quiere traer a los jugadores. Entonces, yo estoy seguro que hubo un conflicto. Temas económicos. Y además también tema de calidad, porque si crees también jugadores... También ya se había, cuando se enojó el Tuca, ¿se acuerdan? Se enojó porque ya habían dado a conocer que él no estaba en todos los entrenamientos, que estaba ahí delegando a alguien. O sea, ya se veían cositas. A lo mejor él también no estaba con el interés, ni siquiera debería estar ahí en el... Pero bueno, la verdad que Cruz Azul, ojalá, ojalá, porque es una buena institución y una buena afición. Merece estar mejor, ¿no? O sea, está ganando que esté como está. Totalmente. No es que se lo están acabando, lo que dijo Alonso. Las grillas internas se lo están acabando. Sí, lo están viendo como... A ver, hay un problemón mucho más grande todavía en la cooperativa a nivel general. Sí, sí, sí. Y esto lo están viendo como una manera, yo creo, de salvarse, de salvar algo de lo que ellos sienten que es suyo. Entonces, pues no es legal. Ahí es donde han hecho negocios muy personales, mucha gente. Vamos a hablar de otro tema. Hoy juega América, lo tendremos a través de 2DN a las 6 de la tarde, América contra Nashville. Están gozando todos partidos a las 6 de la tarde. Sí, están buenos. Sí, están buenos. Sí, están buenos. Así no te desvelas y si pierdes no te enojas. Las águilas vuelan en Nashville sin su capitán. Un poco triste por la lesión de Henry. Es un jugador aquí, sabemos todos de la importancia que tiene. Es el capitán del equipo, estaba muy, muy enfocado, con muchas ganas de buscar este título. De que es una lesión clásica de quien está un poco cansado de la secuencia toda. Cuando te lesionas en un calentamiento, sin hacer ningún movimiento brusco ni nada, es porque es tu cuerpo pediendo un poco de descanso. Bien, ahora si no conseguimos darle antes, ahora va a tener un poco de descanso, va a estar un poco con la familia y bien que Henry también se recupere bien. Pero a pesar de perder a su goleador por todo un mes, André Yardine no buscará otro delantero en el mercado. No, no, la lesión de Henry no me hace pensar en reforzos, porque es una lesión pequeña, para mí puede incluso regresar antes de lo que imaginamos. También hay buenos chavos, buenos jugadores jovens aquí como Mosu, como Pato, que tienen buen nivel, que pueden en algún momento suprir la carencia de Henry. Y hay otras variantes también, podemos jugar con un delantero solo, podemos jugar con extremos, en fin. Y América me da un elenco en este momento bastante interesante. Y mientras el América busca su pase a los cuartos de final, del otro lado de la llave, el Inter Miami brilla con la luz de Messi, algo que por ahora no deslumbra a los de Coapa. No es un tema que nos mueva, digo, obviamente hablas de la magnitud de un gran jugador, pero créeme que nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo, en América. Realmente es más importante lo que hacemos nosotros que lo que puedan hacer en otro equipo. Realmente, si nos gusta ver fútbol, ayer veíamos justo el partido reciente, me van a entrenar, pero te digo, no es algo que nos quite el sueño, nos diga, podemos pararlo porque realmente pueden pasar muchas cosas. Obviamente nosotros buscamos llegar a la final y ganarla, pero para eso queda un camino donde ellos también se deben de topar a otras circunstancias. Entonces, seguir trabajando y si todo se acomoda, ojalá se dé. Y pues créeme que sería algo lindo enfrentar a uno de los mejores jugadores del mundo. Así, el equipo azul crema buscará el pase a los cuartos de final de la Lixcom con ausencias importantes, Henry Martín lesionado y Richard Sánchez suspendido. Ahí está, va a ser un encuentro evidentemente cada vez más difícil. Ya se le complicó la América contra Chicago Fire. Va a ser un encuentro contra Chicago, pero va a ser el mejor contra Nashville. ¿A quién le vas, Alonso? Pero han eliminado algunos buenos equipos. ¿Cincinnati es el mejor de la MLS? Se le brincaron al Cincinnati. Comprometete, Alonso, no quieres que los equipos mexicanos... Ahora, ¿sabes qué me di cuenta ayer? Yo quiero que le vaya bien a dejar bien su trabajo. Me di cuenta cómo hay que jugar equipos gringos, como Gallos Blancos. Gallos lo quiso... Como Gallos no tiene muchas expectativas, sale a cuidar el marcador y por ahí mete un gol. Los gringos están acostumbrados a jugar así. Nunca proponen. Si tú les haces lo mismo, se vuelven locos. No saben qué. El MLS hay que atacarlos. Lo más flojo del MLS son las defensas. Güey, yo di al revés. Ya vi que los Gallos Blancos nos pusieron la muestra. Cuando México juega, échate para atrás. Les metes dos, porque tienen unas defensas malísimas. Y en un contagolte, en alguna... Y como no tienen muchos recursos en corto, ahí los matas. Bien. No va a ser fácil. No va a ser nada fácil. No, ¿qué va? ¡Venga, América! Hoy gana el América. A través de Canal 9 hoy en Tudem. Eso. 6 de la tarde, no se lo pierdan. Y ahora vamos a ver este gran cierre. En una carrera ciclista, dicen por ahí que se parece a Alonso Cabral. ¿Será? ¿Te gusta el ciclismo, Alonso? Oye, ese güey trae motor. No, ese cuate trae motor. Me parece impresionante. Es Lalo Salazar en las 24 horas. Así le andaba Lalo imparable. Le dijeron que vieron a se canaste en la meta. No manches, ese cierre sí que... Pero ven, parece que trae motor. Increíble. 1, 2, 3, zigzag. Es impresionante. Y aparte estás compitiendo con puros cracks. Sí, no es como que digas tú, ahí van a ir paseando. Ya están sprinteando ahí. Todos están dando el máximo y la verdad... Es que los osos son rodadas 18 y este es rodada 20. No le movieron a los cambios de velocidad. Sácatelas. Oigan, cuando hace calor, pues hace calor. Y los perros no entienden de razones. Y este perro se metió a la fuente y no lo pudieron sacar ni a chilazos. Y entonces toda la gente estaba ahí. Como está prohibido, dijo el dueño, no, yo tengo que meterme. Pero ve la gente. Pero la gente lo está gozando, ¿no? Por el papelón que está haciendo el dueño. Y se quiere volver. Saca, pero ahí viene lo mejor. ¡El perro vuelve! ¡Y se vuelve a meter abajo! Y toda la gente ahí... Está feliz. Sí, ya la dueña ahí. Pero también la dueña está muerta de risa. Pues sí, la neta es que... La dueña alrededor está feliz. Ese fue el espectáculo del día. Y se fueron a hablar en serio a un rincón ya después de eso. Ven acá. No, no, no. Ay, cómo brinca bien feliz así. ¿Sabes qué es que tiene jacuzzi en su perrera? No, bueno, este perro se ve que hace un calor en Europa ahí, ahorita, méndigo. Este está buenísimo aquí, que se le escapa. ¡Aquí es! ¡Adiós! Es como el borracho que quiere entrar a la fiesta, ¿no? Aquí me quedo y al rato de voltea, así ahí va corriendo. Y él está bailando otra vez. Vamos con el report. Tiene información importante. Report. ¿Sabía usted que la diabetes, el colesterol alto o la hipertensión no solo afectan la salud, sino que pueden ocasionar disfunción eréctil? Pues precisamente por eso debemos poner atención a nuestra vida sexual. Y para hablar de esto nos acompaña la sexóloga Tere Flores de Boston Medical Group, expertos en salud sexual masculina. ¿Cómo estás, Tere? Muchas gracias. Muy bien, Repor. Y como comentabas, pues los problemas de erección generalmente son consecuencia, pues, de otros padecimientos como colesterol alto, problemas de corazón, presión alta, pero sobre todo la diabetes. Aunque, ojo, también hay otros enemigos de la erección que pueden ser, pues, el consumo de tabaco, alcohol, el sobrepeso, la obesidad, los problemas de próstata, incluso algunas cirugías o incluso algunos medicamentos que, pues, generan disfunción eréctil. Pero la buena noticia, Repor, es que existe solución en la mayoría de los casos, siempre y cuando, pues, se atienda médicamente y no se automediquen. A ver, sabemos que a muchos hombres no les gusta ir al médico, sabemos que no les gusta hablar de esto, pero entendamos que sin atención no hay solución. Así que, cuanto antes lo atiendan, mejor. Sí. Ahora, entonces, ¿la vida sexual no se acaba o caduca cuando se tienen estas enfermedades, Tere? Pues, mira, la verdad es que para nada esto es así. Los hombres pueden tener una vida sexual activa a lo largo de toda su vida. Y, de hecho, te puedo decir que la sexualidad es algo que nos va a ayudar a mantenernos sanos, jóvenes, satisfechos. Y, pues, precisamente por eso en Boston Medical Group atendemos este problema, pues, de forma integral, con un equipo médico especializado en sexología del hombre y, sobre todo, con innovadores tratamientos médicos a la medida de cada paciente, pues, dependiendo de su edad, del estado de salud y todos con el objetivo de mejorar su vida sexual. Así que, si desean hacer una cita y atenderse, llamen al 800-111-1111. Repito, 800-111-1111. Bueno, pues, ya sabe, atiéndase y mejore su vida sexual, su vida y su relación de pareja. Muchas gracias, Tere. Gracias, Repor. Bueno, mis parientes, nosotros continuamos en Expreso de la Mañana. Vámonos, porque es momento del clima, el clima nacional. Y por la mañana en el Valle de México se espera cielo con nubes dispersas, ambiente matutino fresco en la región y frío en zonas altas que van a rodear al Valle de México. Y por la tarde, ambiente cálido e incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima en la ciudad de 14 a 16 grados y la máxima de 27 a 29. Anoche se registró una fuerte granizada en el municipio Valle de Chalco, en el Estado de México. El granizo se acumuló sobre la lateral de la autopista México-Puebla. Mira cómo se veía todo blanco. Sí. También sobre otras vialidades como la avenida Cuauhtémoc y Solidaridad. Las calles de las colonias Darío Martínez y Alfredo del Mazo quedaron cubiertas de blanco. Y es muy peligroso. Como si hubiera nevado, pero ve nada más la intensidad del granizo. Puro granizo. Se ve bonito, pero sí es peligroso. Sí, es muy peligroso. Hay que manejar con mucha, mucha precaución. Y si es posible, mejor no salir para evitar accidentes. Bueno, vámonos, una pausa y regresamos. Esto es Expreso de la Mañana. No le cambia. Nos vemos. Nos vemos. Los Juegos Olímpicos de París 2024 contarán con un total de 32 deportes. Disciplinas como el breakdance y el skateboarding debutarán en el programa olímpico.